Gracias Violeta, yo estoy feliz y gratamente acompañada de Edwin González, compañero y gran profesional de esta empresa de Grupo de Medios Telemicro que desde la semana pasada está compartiendo con nosotros este interesante segmento Vida y Equilibrio. Hola Edwin, ¿cómo estás? Bastante bien, alegre de esta oportunidad para compartir algunas notas de manera que la gente se ayude un poquito a oxigenarse y vivir un poquito más en equilibrio. Me encantan, me encantan las informaciones que tenemos en el día de hoy. ¿Con qué iniciamos? Cuéntanos. Bueno, recientemente los chinos lograron, a través del envío de una sonda espacial, hacer que germine una semilla de algodón en la luna. Interesante. Michael, escucha esto. Una semilla de algodón a la luna. ¿Y cuáles fueron entonces los resultados arrojados? Bueno, el hecho de que germine una semilla de algodón, también se enviaron semillas de papas y de otros frutas, significa que se están produciendo las condiciones para poder tener alimentos, reproducir alimentos fuera del planeta Tierra. Es decir, que se está pensando que podemos tener suplementos o más bien alimentos en la luna, de manera que esto podría indicar que podríamos tener la oportunidad de tener allí, en alguna ocasión, una extensión poblacional de la Tierra. Vida en la luna. Si hay cómo producir alimentación, hay cómo producir sustento y mantener, por supuesto, la continuidad de la especie humana. Esperanza, entonces. Y los chinos, los chinos al frente, los chinos a la carga, reproducen alimento en algodón, en esta ocasión, en la luna. ¿Excelente? ¿Aplaudible entonces esta noticia? Es la primera nota. Tengo más. Hay una tribu bastante interesante. Les llaman los Yanomanis. Yanomanis y están entre las selvas, ubicadas entre las montañas al norte de Brasil, al sur de Venezuela. Y ellos, entre otras cosas, realizan un rito bastante especial. Ellos realizan un rito, al que se llama, o puede calificarse como canibalismo endogámico. Endogámico. ¿En qué consiste esto? Ellos, a los parientes, sobre todo a los que son parientes buenos, que quieren conservar su aura, su energía, los creman, como a todos. Pero en el caso de parientes buenos, ellos ingestan las cenizas de ellos en un rito. A ver si entendí. Cuando se muere uno de sus parientes, lo creman. Correctamente. En el caso de que sean parientes buenos, ellos, este polvito lo consumen. Correctamente. Las cenizas del pariente los consumen todos de manera que el espíritu de ellos se quede también con ellos. Es una manera de como conservar reunida a la familia, porque ellos entienden que en la ceniza de ese pariente está la energía vital de su alma. Si el pariente es malo, entonces se queman por completo la ceniza. Se bota esa ceniza y del bueno para mí. Para que desaparezca para siempre. Esto queda en Brasil y Venezuela. Es decir, que tenemos todavía tribus, digamos, que no están en la civilización, que conservan su esencia y que hacen prácticas tan distintas. ¿Quién diría en estos tiempos entonces uno pensaría que es algo irreal, que solo se podría ver en las películas? Y no tan lejos hay una tribu que se comporta de esa manera y realiza esa tradición milenaria. Excelente. Qué bueno entonces poder conocer estas noticias que asombran a muchos, que suenan ideales, pero que son reales y científicamente comprobadas. Correctamente. Última nota. Ayer fue el aniversario del natalicio de Martin Luther King, un luchador por la libertad social. Bueno, se destacó en principio cuando exigía que, porque el negro fuera en un autobús, no tuviera que ceder el espacio a un blanco. Y bueno, con la declaración de los derechos civiles en el 64, él se ganó un premio Nobel de la paz. Hay varias frases de él que son bastante conocidas y queremos aquí repetir para que la gente las conserve. Hay una que es de fama mundial. Si supiera que el mundo se acaba mañana, incluso hoy, plantaría un árbol. Eso es que la esperanza nunca muere, aunque todo esté aparentemente casi perdido. Esa frase es casi universal de él. Hay otra. No permitas que ningún ser humano te haga caer tan bajo como para odiarle. Es un desprecio al odio y un llamamiento a la pureza, a la limpieza interior, que tiene que ver también con calidad de vida. Eso de alejar los malos sentimientos del corazón. Al final no recordaremos las palabras de nuestros amigos, sino el silencio de nuestros amigos. Duele más la ausencia de un amigo en un momento difícil que el insulto de un enemigo, porque ¿qué se espera del que te odia del enemigo? Y hay otra también que dice que cuando tienes la razón, no tienes por qué ser tan radical. Si tienes la verdad en tu mano, ¿por qué radicalizarse? ¿Por qué ser violento? ¿Por qué no escuchar la opinión del contrario si estás tan seguro de lo que crees? Y una última también, para que la gente se quede con ella. La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, sino lo hace la luz. El odio entonces no puede expulsar al odio, porque solo el amor puede hacer eso. Palabras de Martin Luther King. Buenísimas. Para una vida en equilibrio. Gracias, Henry. Hasta la próxima semana entonces, para poder compartir noticias, acontecimientos tan importantes como este. Gracias.